Bueno, por tus besos, mi gran sonrisa, por tus venas caístas, eres mi energía. Pido que no me falles, que nunca te levantas y que nunca te olvides, que soy yo quien no te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te agreda, los minutos y horas. Me muero por besarte, dormir en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormir en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que es de mi boca.